¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un maratón diferente Con mucha máquina ¿Qué te pareció? Y mucho estilo Una dosis de lo que más te gusta Lo que hicieron es fantástico Cada sábado Enciende los motores con las Maratones Turbo El sábado En Discovery Turbo De los autos clásicos A los motores más potentes y modernos A Ben, Tom y a Chris Les gustan todos Y van por el mundo Debe ser increíble cuando lo cierres Poniéndole precio a estos fabulosos modelos Seguro no tenemos a vasos ¿Qué se ganan? Dar un paseo en uno de estos únicos autos Expertos tazadores Los jueves En Discovery Turbo ¡Suscríbete al canal! ¡Es bahяни! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! Gracias.